Toda honra y gloria para ti, Señor Por el sacrificio de tu amor, hoy estoy de pie Centrado en tu palabra, buscando el camino Siguiendote, amándote Cuántas pruebas han llegado a mi vida, que como el fuego Destruye en mí, vuelvo en sanizas, mi corazón Pero sé que estás aquí, tú tienes el poder y la gloria De tocar, sanar y bendecir todo corazón Vive en mí, vive en mí, perdóname Vive en mí, vive en mí, restaurame Vive en mí, vive en mí, perdóname Vive en mí, vive en mí Vive en mí, restaurame De la mano con Jesús Por el camino Cuántas pruebas han llegado a mi vida Que como el fuego Destruye en mí, vuelvo en sanizas Mi corazón Pero sé que estás aquí, tú tienes el poder y la gloria De tocar, de tocar, sanar y bendecir todo corazón Vive en mí, vive en mí, perdóname Vive en mí, vive en mí, restaurame 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 Vive en mí, restaurame Vive en mí, restaurame Vive en mí, restaurame Vive en mí, scorena Vive en mí, 혜